¡Hola niños! Hoy vamos a hacer el cuento del ratón de campo y el ratón de la ciudad. ¿Tenéis la plastelina? Yo ya tengo preparada toda la que vamos a utilizar. Así que ir a buscar vosotros vuestra plastelina y ya veréis qué cuento más chulo vamos a explicar. Primero vamos a hacer el ratón de campo. Cogemos una bolita, la amasamos bien, la echafamos un poquito, que nos quede bastante planito, que no quede muy gordita, porque si no luego el cuerpo y la cabeza quedan descondensados. Ya sabéis, yo cojo esto como el ratón de campo para tener el cuerpo redondito. Así que hecho esto ya tenemos el cuerpo del ratón. Y ahora vamos a hacer la cabecita de color naranja. Cogemos un trocito, amasamos bien para que esté bien junta y con nuestro rodillo la echafamos así. Pues este ratón vivía en el campo y le encantaba vivir en el campo porque podía salir por las mañanas, ver el sol, oír a los pajaritos. Y era el lugar preferido donde él vivía. Así es la cabecita de nuestro ratón de campo. La vamos a poner aquí porque ahora le vamos a poner las orejitas. Para las orejitas cogemos una bolita, un trocito muy chiquitín, redondín, redondín, redondín. También puedes hacerlo así con el dedito y luego lo chafas, ¿vale? Y le ponemos las orejitas. Vamos a chafarla un poco para hacerla más grande, que le cae más gracioso. Estas son las orejitas de nuestro ratón. Y ahora otro trocito, igual. Chiquitín, chiquitín. Amasamos, hacemos redondito con el dedito, con la manita, y chafamos. Y aquí tenemos las orejitas de nuestro ratón de campo, ¿vale? En el campo, nuestro ratón, que vamos a poner los ojitos. Trabajaba cosechando la tierra. Tenía gallinitas. Cogemos una bolita muy chiquitina para hacerle el fondo del ojo. Así, le echafamos. Y aquí tiene su ojo. Uy, me parece un poco grande para la cabeza tan chiquitina, así que vamos a hacer más chiquitina. Así, con la manita, con los dos deditos, para hacer una bolita muy chiquitita. Así. Y la echafamos. Así mejor, ¿no? Y muy bien, ahora otra chiquitita. Y ya tenemos el ojito de nuestro ratón de campo, que vivía cosechando la tierra. Cultivaba sus propios alimentos. Y ahora le vamos a poner la niña del ojo. Qué nombre más bonito, ¿verdad? La niña del ojo. Mirad, este chiquitín, chiquitín, para que pueda ver. Y la otra niña del ojo. Ya tenemos nuestro cuerpecito de nuestro ratón de campo. Le ponemos así. Y ya está. ¿Qué os parece? ¿Pero qué le falta? ¿Qué dirías que le falta? Pues a los ratones tienen cola. Le vamos a hacer una cola muy mona. ¿Eh? Hola, ratón de campo. Lo levantamos así un poquito. Y ahora le hacemos la cola. Una cola larga, larga, larga. Pues como os decía, el ratón de campo cultivaba sus propios alimentos. Cosechándolos. Cosechaba trigo, plantaba las semillas, lo cuidaba. Lo vamos a poner por aquí. Así. Este ratón de campo tiene un poco de hambre. Se lo oyen las tripitas. ¿Veis? Y ahora le vamos a hacer unas patitas. Lo echamos un poquito por aquí. Y las patitas por aquí. Y la otra patita por por aquí. Hola, ratón de campo. Qué orejas más grandes tienes, ¿eh? El primo del ratón del campo vivía en la ciudad. Y vamos a hacer a su hermano. A su primo, perdón. Su primo. Vivía en la ciudad. El ratón de ciudad le encantaba vivir en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque decía que podía ir al cine, podía ir al teatro, podía ver exposiciones. Porque tenía muchas, muchas maneras de moverse por la ciudad. Pero el ratón de campo le decía que él prefería la tranquilidad del campo. Lo vamos a amasar. Y como es un ratón de ciudad, le vamos a hacer el cuerpo cuadrado. Pero vamos a amasar más porque si no quedaba un poco hay una cosa rara. Un día el ratón de ciudad fue a visitar al campo a su primo. Y le explicó las bonanzas que tenía vivir en la ciudad. Le dijo, hermanito, si vives en la ciudad podrás ir al cine cuando quieras. Y el ratón de campo le dijo, si vives en el campo, por la noche, puedes ver miles de estrellas que en la ciudad no puedes ver. Porque como hay tantas luces, ¿verdad que sí? Ese es el cuerpo del ratón de ciudad. Ahora le vamos a hacer la cabecita. ¿Vale? Le vamos a hacer la cabecita de este color. Mi color pencerito. Cogemos un trocito. La amasamos bien. Y el ratón de ciudad le continuaba diciendo, si vives en la ciudad podrás ir a exposiciones. Y el ratón de campo le decía, si vives en el campo podrás ir a ver a los animales, los árboles, las hojas caer en otoño, los frutos cuando salen en primavera. Eso sí que es una exposición, ¿verdad? El ratón de ciudad le dijo, sí, quizás tiene razón. Pero si vives en la ciudad, le dijo, ¿sabes qué? Puedes ir a ver a mucha, mucha, mucha gente. En el tranvía, en el autobús, en el metro, cuando vas a trabajar. Y el ratón de campo le dijo, pues yo por las mañanas voy a ver a mis gallinas, recojo mis huevos, me hago una tortilla, amaso el pan. Estamos haciendo las orejitas, ¿eh? Lo pongo en el horno. Mira, ¿ves este pan tan rico que estamos desayunando hoy? Le dijo el ratón de campo al del ratón de ciudad. Pues este lo he hecho yo. El ratón de ciudad estaba asombrado, porque tenía un sabor como muy especial, porque lo había cosechado con todo su amor. ¿Qué le falta a este ratón? Pues le faltan los ojitos. Vamos a hacerle unos ojitos. El ratón de campo se dio cuenta que su primo del ratón de ciudad tenía los ojos un poco amarillos. Y le dijo, bueno, es que eso es un poco de la polución, porque hay tantos coches que, claro, pues aquí ese problema no lo tienes, porque aquí puedes respirar el aire puro, 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 y te sentirás mucho mejor. El ratón de ciudad empezó a pensar que quizás su primo tenía razón, que era mejor vivir en el campo. Levantarse cuando cantan las gallinas, cuando el gallo canta, no las gallinas, cantan los gallos. Yo tengo un gallo que todas las mañanas canta y me despierta. También pensó que era bonito por las noches, en lugar de encender la televisión, asomarse a la puerta o a la ventana y mirar las luces de las estrellas. ¿Vosotros podéis mirar las estrellas en vuestra casa? Si vivís en el campo, seguro que sí. Así que el ratón de campo le dijo, bueno, primo, cuando tú quieras puedes venirme a ver y disfrutar de esta maravilla del campo. El ratón de ciudad estaba muy agradecido. Muchas gracias, primo. Así lo haré. Algún fin de semana iré a visitarte. Y los dos primos se despidieron. A uno le gusta vivir mejor en el campo. Uy, me ha salido un poco chuchichurri. Y al otro le gusta vivir más en la ciudad. ¿Y a ti qué es lo que te gusta? ¿Vivir más en el campo o en la ciudad? Lo puedes poner en comentarios. A mí me gustan las dos cosas. Creo que algunas cosas, el campo tiene cosas buenas y la ciudad también. Ni todo es bueno, bueno, bueno. Ni todo es malo, malo, malo. ¿No? Quizás en la ciudad habría que estar menos estresado, que hubiera menos polución, menos tránsito, que los niños pudieran jugar más en el parque, en la calle, como cuando yo era pequeña, que jugábamos en la calle. ¿Vosotros dónde jugáis? ¿Vuestros papis os llevan al parque a jugar? ¿Jugáis con vuestros amiguitos? ¿A qué juegos jugáis? Pues nada, me lo podéis explicar. Y aquí están los dos primos. El ratón de campo y el ratón de la ciudad. ¿Cómo te ha quedado a ti? Envíamelo si quieres que lo compartamos. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el cuento. Adiós. Adiós.